Ya está aquí el Porsche Cayenne Coupé, la marca de Stuttgart fusiona el estilo de dos de sus modelos más exitosos, los Cayenne y Panamera, en un SUV que llegará a finales de mayo a España. Hasta ahora, Porsche había rehusado fabricar un modelo de este tipo, algo que muchos aficionados ansiaban desde hace tiempo. Con una figura más deportiva que nunca, inspirada en el concept Mission E y con elementos estéticos tomados del último Panamera como el amplio portón trasero o los alargados pilotos que recorren el mismo, el Porsche Cayenne Coupé llega también con un chasis que presenta una puesta a punto específica muy similar a la del Lamborghini Urus que recordemos con parte bastidor con este modelo. Uno de los aspectos más cuidados en este nuevo Cayenne Coupé es sin duda la aerodinámica y es que, a una altura de techo unos 20 milímetros más baja, hay que añadir elementos como el spoiler trasero adaptativo, que va perfectamente integrado y que se extiende hasta los 135 milímetros a velocidades de a partir de 90 kilómetros hora. Esto mejora sin duda la carga aerodinámica en este eje posterior y también caben destacar otros elementos como el techo panorámico fijo, que es de serie, o el techo de carbono opcional, que se añaden a unas llantas GT de 22 pulgadas o a un sistema de escape deportivo. Respecto a las motorizaciones, nos encontramos solo con dos opciones turbo y de gasolina. La primera, de 340 caballos, es derivada de un motor de 6 cilindros con 3.0 litros y un par máximo de 450 Nm. La segunda, de 550 Nm, corresponde a la versión turbo y está derivada de un bloque V8 de 4.0 litros que alcanza un par máximo de 770 Nm. Así, el Cayenne más potente pasa de 0 a 100 en solo 3,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 286 km hora. Porche ya acepta pedidos de este nuevo modelo con unos precios que van desde los 97.217 euros, en el caso del Cayenne Coupé, a los 169.029 para el Cayenne Turbo Coupé.